Música Me dijeron que en Bilbao iba a palmar, que como se me ocurría ir a Bilbao y que cuidado con lo que decía en Bilbao Que además es puente, el puente de la hispanidad y que allí no iba a haber ni el tato Bueno, yo digo lo mismo en todas partes, exitazo en Bilbao, con dos cojones Voy a decir una cosa en euskera, completamente ¡Cora, el pueblo español unido! Y hablando de decir lo mismo en todas las partes donde vamos, no me olvido de los míos Todo el que denuncia lo que están haciendo, la tiranía en la que estamos viviendo porque esto es una puta dictadura, va preso Yo quiero un aplauso muy grande para Alberto Roduela Fernández Para Juan Manchini en plaza Y para Juan Fernando Presencia ¡Liberta! 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 Próxima parada Andalucía A ver Sevilla, nos quedan solamente 50 entradas Y faltan menos de dos semanas Málaga Nos falta por vender 62 entradas ¡Corred! Granada, la sala es más grande Ya va más, mucho más de medio aforo pero faltan 80 Así que correr Anda no Mira Sevilla, acabamos de vender dos Sevilla 48 Próxima parada después del sur, el norte Gallegos y asturianos, primos hermanos Vigo Ahí tenéis la fecha Coruña Oviedo Y Gijón Todavía no se pueden comprar en Gijón A lo largo de esta semana pondremos el enlace para que podáis comprar en Gijón Y adelantamos Que a mediados de noviembre también estaremos en Alicante Corre la voz Tú eres nuestra única promoción Juntos somos mejores que ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!